Lalo, ¿por qué está todo el teatro lleno de trampas mortales? Bueno, es que tengo tantas ganas de que vuelva el Vodafone You What a Movie que me echo uno de solo en casa. ¿Pero qué dices? ¿Y vuelve ya? ¿En serio? ¡Claro! Y ahora es cine inmersivo más real que nunca. Mira, te cuento, se hará con pelis españolas en el mismo lugar de rodaje y con alguno de sus protagonistas. ¿En serio? ¡Cómo mola! ¿Y cuál va a ser la siguiente película? Rec 3 Genesis, el 17 de noviembre en Barcelona, en la finca donde se grabó la boda y va Leticia Dolera. Ah, pues voy seguro entonces. Y te puedes llevar hasta 4 amigos. Ya puedes conseguir las entradas en Vodafone You What a Movie punto es. Pues voy seguro. Yo también voy, pero contigo no con mis amigos. No digas nada, eh. No digo nada, pero vaya fracaso.